Muy buenos días chicos y chicos, bienvenidos un domingo domicilio más a este, el cubículo de lo útil, de lo veraniego y de lo imprescindible que es ir maquillada a la playa y a la piscina. Sinceramente no sé cómo he acabado haciendo este vídeo porque soy de las que todavía va a la piscina y a la playa totalmente con un canvas size libre de todo porque me voy a poner crema, voy a sudar, me voy a ir al agua, entonces veo totalmente innecesario ir maquillada a la piscina. Pero sí que es verdad que hay un tipo de eventos en la vida, como viene a ser una barbacoa o una quedada en una piscina por la tarde-noche que no precisa de tu persona estando totalmente como una lagartija en la toalla sin moverse, solo sudando y nutriéndote del sol. Entonces llegué a la maravillosa conclusión de que en esta vida tiene que haber escala de grises entre el blanco y el negro donde debemos tener nuestras propias estrategias para ir a una festividad, a un evento o a un sitio sin que se nos derrita la cara. Entonces bueno, por eso he estado investigando un montón en todo mi maquillaje y he llegado a la conclusión de este super maquillaje que es auténticamente waterproof, o sea, es que creo que me lo voy a poner para todos mis momentos de verano, ya no sean piscineros ni playeros porque esto, vamos, o sea, es increíble lo que me he movido aquí, el calor que hace mi habitáculo y la invisibilidad de la gota sudor que parece ser que no ha surgido de mi GPS. Entonces bueno, si queréis acompañarme por este tutorial maquilléstico totalmente impermeable, waterproof y resistente al agua, al calor, al sudor y al propio baile de la vida, pues este es vuestro vídeo. Así que no levantéis vuestro culo en el sofás y así yo en barra camara esa cosa, barra hamaca de playa y coged boli libreta que empieza la receta. Siempre quería decir eso, pero como no tengo un canal de cocina, pues lo meto aquí. Pues comenzamos usando el aftershave de Nivea, ya mundialmente conocido en mi canal, para hidratar la cara, pero que a su vez cree una capa impermeable a la que se adhiere todo el maquillaje sin que nada se vaya y nada entre. A continuación voy a usar esta base de maquillaje de Helio Care, que su característica principal es que tiene protección factor 50 y obviamente es waterproof. Además tiene una cobertura súper alta porque os tenéis que fijar en la mancha, en la manchaza que tengo yo en la frente, como dentro de un periquete la va a tapar con el maquillaje. O sea, es impresionante. Y nada, deciros que esta base cubre un montón, como ya os digo, y es extremadamente waterproof. En serio, es que no sabéis cómo es que se caiga una gota de sudor y pase por tu cara como quien pasa por tu barrio, ¿sabes? Sin parar a saludar. No sé qué acabo de decir, pero creo que me habéis entendido. Para contornear uso este stick de Harpo y lo uso en los pómulos, en la línea de la mandíbula y en la sien. Vuelvo a utilizar un producto en crema porque quiero que asociéis que la crema es lo que mejor sienta en verano y lo más waterproof, ¿vale? Porque los polvos y el calor al final puedes crear un pastiche en tu cara que puede ser demasiado terrible. Entonces es mejor encremarte entera y si es con algo waterproof muchísimo mejor porque eso no lo moverá nadie. Voy a pasar ahora al tema de mis cejas liliputienses, que es obvio que no puedo salir con estas pintas a la calle así que voy a coger el Tattoo Brow de Maybelline y me lo voy a poner dibujándome toda la ceja. Al principio recubro mis pelitos y al final de mi ceja, como veis, que no tengo pelos, pues me lo invento. Y esto, sinceramente, lo hago muchísimo mejor con una brocha biselada que con el aplicador que viene en el producto. Así que sin ningún tipo de problema, mojo mi brochita en el producto y me pongo a afilarme la ceja, vamos, como si fuera un palillo de dientes. Y vuelvo a decir, o sea, es que no sé por qué digo estas cosas, de verdad lo digo, ¿eh? Pero bueno, son las cosas del directo, es lo que me sale del alma. Esta es la verdadera, Carmen. Y no uso palillos, ¿eh? Mientras se secan las cejas voy a pasar a lo que viene a ser el párpado y para ello voy a usar este stick de Make Up For Ever en un tono bastante natural que le dé simplemente un brillito y después de aplicármelo con el stick voy a pasar a difuminármelo con el dedo porque el calor corporal hace que se derrita un poco el producto y me sea más fácil de difuminar. Después con el mismo contorno que he usado voy a utilizarlo como color de transición y para marcar un poco la cuenca. Vuelvo a repetir, uso una crema para que se quede adherida a la anterior crema que he puesto y no se mueva para nada. Después para definir un poco la línea en las pestañas y dar un poco de profundidad al ojo voy a usar un eyeliner, en este caso es de NYX y es el Epic Liner y después de aplicármelo lo voy a difuminar bastante con una brochita rasgando un poco el final del producto en el ojo para así hacerme una mirada un poquito gatuna y waterproof. Después como si el intento del sol y el sudor no fuera suficiente voy a intentar iluminarme la cara un poco más con este iluminador de NYX, el Away We Glow y lo mismo, me lo vuelvo a aplicar con los dedos porque de esta forma es muchísimo más fácil de aplicar y también me lo pongo en la punta de la nariz y en el puente. Pues ¿por qué? Pues porque la hacía Niki Tutorials y yo la copio aquí en todo. Para las pestañas uso esta máscara de Make Up For Ever que es waterproof y me ha encantado porque te deja las pestañas súper separadas y súper largas. En cuestión de curvatura no sé deciros porque yo de por sí tengo las pestañas hiper curvas pero de verdad esta máscara es alucinante. Después para una de las partes más importantes de nuestra cara, los labios voy a utilizar un viejo truco que ya conoceréis que es perfilarme los labios perfilarme la periferia de mis labios falsamente y a continuación pintármelos todos, es decir, rellenármelos, coloreármelos, etc. como queráis llamarlo. Porque de este modo ahora cuando le ponga encima el labial que en este caso es un labial de NYX de la gama Linger y en el tono 12 pues esto hará que todo lo que viene a ser el labio o sea, esté más petreo y más waterproof que cualquier otra cosa en el mundo mundial así que esto es una apuesta segura, señores. Para finalizar y ya que han pasado los 10-15 minutos pertinentes voy a quitar el residuo restante de lo que vienen a ser las cejas porque amigos míos, evidentemente no iba a salir con estas cejas negras a la calle y como veis funciona muy bien es coger un poco la goma que se ha formado e ir tirando y ella misma se desliza y como veis se queda una ceja totalmente tatuada y la verdad que con bastante aguante así que es verdad que con la playa, el sudor, el agua y demás esta ceja te va a durar un día pero en condiciones normales te dura 3 o 4 días Bueno, pues este ya es el maquillaje finalizado como veis es facilísimo solo hay que tener productos waterproof resistente al agua y casualmente parece que todos son de make-up por ver pero no, hay muchísimos en el mercado deciros que estoy contentísima con el resultado porque van pasando las horas y noto perfectamente como todo se mantiene en su sitio como las cejas me van a hacer sentir la persona más segura del mundo dentro del agua y bueno, lo que sí es que al final siempre lo que menos va a perdurar en tu cara son los labios pero curiosamente es lo más fácil de reaplicar así que hay soluciones para todo en esta vida Daos las gracias por aguantarme en estas tempestades calurosas que estamos viviendo este verano y espero que os llevéis mi tutorial con vosotros allá donde vayáis, acuíferamente hablando y bueno, en realidad nada más por hoy que lo dicho, que muchísimas gracias siempre por verme y que nos vemos pues el próximo domingo domingar os espero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!